El director mexicano Joaquín del Paso presentó este viernes en Biarritz, Francia, su primer largometraje, Maquinaria Panamericana, en el marco del XXV Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz. La ópera prima de Joaquín del Paso encabeza la participación del cine mexicano en la edición número 25 del Certamen del Puerto Vasco Francés. El estreno de la película en el Festival de Biarritz es muy importante para mí, es la primera vez que se muestra a un público francés y es un público amante del cine latinoamericano, es un público que conoce mucho de lo que se está haciendo no solo en México sino en otros países y es un honor estar junto a grandes directores. Del Paso consideró un honor estar compitiendo con directores como los chilenos Alejandro Jodorowsky y Pablo Larrián, que compiten en la misma sección que Maquinaria Panamericana, que cuenta la historia de una empresa que quiebra y cuyos trabajadores, ante el riesgo de perder su empleo, toman el control. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.